Los automóviles modernos están llenos de productos electrónicos, y un llavero no es una excepción. En su interior tiene un chip electrónico que funciona como transmisor. Transmite la señal cuando presiona el botón para abrir la puerta. El llavero funciona con una pequeña batería. La batería puede durar de 2 a 3 años en un llavero inteligente y de 4 a 6 años en un llavero normal con llave. El motivo de esta diferencia es que el llavero inteligente también tiene un receptor y tiene que comunicarse con el automóvil con mayor frecuencia cuando está dentro o cerca del automóvil. En la mayoría de los automóviles, la batería de un llavero no es recargable y debe reemplazarse una vez que pierde su carga. ¿Cuáles son los signos de una batería FOV débil? A medida que la batería del mando a distancia se vuelve más débil, el transmisor pierde su alcance. Esto significa que debe estar más cerca del automóvil para que funcione el control remoto. En automóviles con botón de arranque, es posible que un vehículo no siempre reconozca un llavero inteligente en su bolsillo o bolso si la batería del llavero está débil. En algunos autos, también puede aparecer en la pantalla del conductor un mensaje de advertencia batería del llavero remoto. ¿Arrancará el automóvil si la batería del control remoto está débil? En la mayoría de los autos, el chip de seguridad, inmovilizador, dentro del llavero funciona sin batería, pero solo desde muy cerca. Entonces, incluso si el control remoto tiene una batería débil, aún debería encender el automóvil. Es posible que deba sostener el control inteligente más cerca del botón inicio o insertarlo en una ranura especial para arrancar el motor. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones. También se puede almacenar una llave mecánica convencional dentro del llavero. Esta llave puede abrir la puerta del conductor en caso de que se agote la batería del control remoto o si se descarga la batería principal de un automóvil. ¿Cómo se puede comprobar la batería FOB? En muchos autos, un control remoto tiene una pequeña luz LED que se enciende al presionar cualquiera de los botones del control remoto. Si la luz LED no se enciende en absoluto, la batería del control remoto está descargada o hay algún otro problema con el control remoto. Si ya tiene la batería del control remoto, puede verificar su voltaje con un voltímetro. El voltaje está marcado en la batería. Esta batería es mala, ya que solo muestra 2.22 voltios. Una buena batería de 3 voltios debería mostrar un poco más de 3 voltios. Si es una batería de 3 voltios y muestra menos de 3 voltios, es débil. ¿Qué tipo de batería usa un llavero? Diferentes autos usan diferentes baterías. Los tipos más comunes son las pilas CR2025 y CR2032 de 3 voltios. Puede encontrar el tipo exacto en el manual del propietario. Las baterías como estas se venden en cualquier tienda de electrónica o en un concesionario. Suscríbete para más vídeos.